Secretario, preguntarle sobre el tema del reclusorio Oriente, cómo va la investigación, pues entendemos que hubo esta confrontación con algunas personas lesionadas, también servidores públicos lesionados. Logró ya establecerse si hubo esta confrontación entre este grupo denominado los Duques y la Unión Tepito. Sabemos que el Duque está afuera, no está en prisión y se ha dicho que desde fuera se tiene un gran control del penal, particularmente del reclusorio Oriente, donde hay servidores públicos que incluso han mandado a asesinar. ¿Hay alguna investigación que ya tenga algún avance sustancial? Sí, primero lo que hicimos, como se los informamos de manera inmediata, fue restablecer el control del centro prácticamente minutos después. Llegó personal de operación policial con un despliegue importante, se logró restablecer el orden, no hubo ningún herido de gravedad, sin embargo sí estuvieron las personas heridas y golpeadas de la cabeza. Sí hay una investigación, porque sí tenemos no sólo esta persona que usted comenta, otras personas internos y también de fuera que siempre buscan tener una influencia dentro del centro. Estamos trabajando en ello para tener detenidos lo más pronto posible. ¿Hay servidores públicos involucrados, en este caso personal de custodia? Tenemos, de los custodios hay investigación abierta también, sin embargo no criminalizándolos, sino con todo el derecho, con todo el respeto a sus derechos humanos, hay una investigación que se hace y si se encuentra la participación de alguno, pues evidentemente será detenido como los tuvimos a los otros detenidos hace poco. ¿El director del Reclusor Oriente se mantiene firme? Se mantiene al momento firme, sí. Gracias. Gracias.